Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén súper bien. Vamos entonces ahora con el mensajito de tu ser interno, los mensajitos para mis queridos y adorados mensajeros de luz. Vamos a ver qué pasa, ¿cómo están todos? Vuelvo y digo, yo les vuelvo a repetir ahora lo mismo que repetí anteriormente. Vamos a hacer una lectura con los arcanos, con el tarot, el tarot de Grand Lux. Y luego, si hace falta sacar algunas cartitas, de algunos mensajitos de esa personita de interés, lo vamos a hacer, ¿ok? Tus mensajitos para ti y los mensajitos de esa persona, de parte de esa persona, ¿ok? Así que vamos a ver, porque a veces hay dudas, entonces vamos a ver qué es lo que piensa la persona, cómo está la persona, qué es lo que le pasa, por qué hace lo que hace o por qué está actuando de tal o cual manera. Ok, empezamos entonces aquí rápidamente y estoy viendo aquí, mira, esta persona siento o lo veo, porque estoy viendo la carta, ¿no? Esta persona está algo enganchada, está algo apegada, yo no sé qué es lo que le pasa a esta persona, pero la siento muy apegada. A ti te estoy viendo con muchísima intuición, mi querido y adorado mensajerito de luz. Hay una intuición muy grande que estás sintiendo acá, yo no sé qué será esa intuición. Podría ser a lo mejor que tú estás pensando que esa persona va a volver, a lo mejor tú sientes que esa persona no dejó, no cortó ese cordón, porque la estoy viendo una persona que está enganchada, que te está mirando, que está viendo a dónde tú estás, que te vigila, que está todo el tiempo en las redes, está buscándote o no buscándote, si no, te estás chequeando, está buscando todo lo que haces en las redes, quiere ver en dónde estás parada o dónde estás parado. Quizás esa persona no se atreve a buscarte. Mira, pero lo que te dicen aquí es esto, ¿sabías tú que esa persona volvería? O ¿sabes tú que esa persona vuelve? Vaya pues, eso es lo que está pasando. Esa persona tú la sabes. ¿Por qué tú sabes eso? Porque esa persona quizás quedó enganchada todavía. Muy probablemente, por lo que veo, por lo que siento, por lo que pareciera, yo siento más bien que quien tuvo que romper esta situación o esta relación, mejor dicho, fuiste tú. Lo estás haciendo con intuición, estás muy tranquilo o tranquila, tuviste que tomar tus decisiones respectivas y esta persona quedó colgando, quedó, no puede ser. Dame otra oportunidad, por favor, te dice esta persona, por favor, dame otra oportunidad. Y es cierto, esa persona te pide esa oportunidad porque quedó enganchada, mi querido mensajerito. Esta persona le cuesta muchísimo. Él no concibe, no concibe, no permite, no cree, no acepta que haya una ruptura entre ustedes. A pesar de todo, yo te estoy viendo muy tranquilo o muy tranquila, vuelvo y te digo, no estoy viéndote que estés yéndote para ningún lado, ni siquiera energéticamente. Estoy viendo más bien que estás como reposando, como, como analizando, como meditando todas las cosas tuyas. Bien sea meditando sobre lo que pasó, pero también puede ser meditando en cosas que van a venir para el futuro, cosas que tú quieres ahora seguir haciendo, quieres ir más adelante. Y eso es sencillamente lo que puede estar sucediendo contigo con respecto a esta situación. Aquí hay muchas dudas. Es muchas las dudas que hay. No sé, muy a pesar de que esa persona esté enganchada, yo no sé por qué yo siento que tú no estás como muy convencido o convencida de que realmente esa persona te pudo haber querido. Yo siento que esta persona lo que pasa es que está colgada, quedó colgada y siente que si tú le rompes esa cuerda, se va a venir al vacío esa persona. La estoy sintiendo como insegura, como que eras tú el centro de todo esto. Y por una u otra razón, esta relación quizás se terminó. Puede ser que esa persona estaba demostrando como demás, estaba muy apegada, estaba como muy, era muy celosa, una persona con muchísimas dudas, una persona con inseguridades. Y yo veo que en realidad tú estás como eres, eres el polo opuesto. Nada más y nada menos que le salió a esa persona la carta del diablo y a ti te está saliendo la carta de la papisa. Imagínate tú, dos polos opuestos. A ti, a esa persona le salió el número 15. A ti te está saliendo apenas el número 2. Estoy viendo eso, que hay una gran diferencia entre ustedes verdaderamente en cuestión de quizás de comportamiento. Y eso pudo haber sido lo que pudo haber terminado también con esta situación. Vamos a seguir lanzando cartas. Quiero ver más, quiero ver más. Ya estamos claros, ya estamos claras, mi querido y adorado mensajerito, que esa persona lo que pide es una nueva oportunidad. Eso está claro, ¿no? Vamos a seguir viendo entonces más. No voy a decir que ya la persona está llegando, pero sí energéticamente te lo está pidiendo, te lo está aclamando. Esa persona no duerme. Esa persona está en un, en un, en, mira, si a esa persona se le llega a perder ese celular o se le llega a romper o se le llega, qué sé yo, a mojar, esa persona le va a dar un ataque. Porque esa persona no depende sino de ese celular para ver dónde estás tú. Quiere ver, quiere saber, quiere, quiere ver si le contestas, que si en algún momento te contactas está de verdad, uy, vaya, vaya, mira, esta personita en verdad no se siente, oye bien esto, oye esto, no se siente bien en dónde está. Ponle tú que tenga ahorita a alguien, ponle tú, no lo estoy viendo, ¿sí? Pero ponle tú que tenga a alguien, mira a esta personita realmente cómo se siente. Se siente mal, no se siente bien, no se siente satisfecha, siente que algo le falta, siente que eres tú. Quizás a lo mejor hasta el nombre tuyo se le puede salir delante de alguien. Qué barbaridad. Y yo te veo a ti como decir, no, 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 aquí yo estoy viendo que definitivamente quizás a lo mejor tú estés empezando a ver a alguien. Quizás a lo mejor, por eso es que esta persona está como está, porque probablemente tú estás en una relación con alguien o vas a empezar una relación con alguien y esta personita no se lo puede, no lo puede aceptar, no lo puede, no lo puede, digamos, no lo puede concebir. También podría ser que tú estás con la idea de que esa persona tiene a alguien, que se fue con alguien o que está con alguien y eso a ti te tiene como que dice cierras, cierras completamente porque por aquí no es, como diciendo, si tienes a alguien, por aquí no es. Mira, sí, está esta relación en verdad en la miseria, o mejor dicho, la situación entre ustedes en la miseria, de verdad, yo no veo vida para esta persona, en verdad, yo estoy viendo que cada día esa persona se pega más y más. Una persona que en verdad está muy, pero muy malita y la relación, su relación, la relación que pueda tener, si es que tiene alguna, no le está funcionando. Es una persona que en verdad lo que quieres una vuelta, pero tú, yo no sé si esta persona a lo mejor ya te ha buscado, ya te ha llamado, ya te ha dicho, pero de verdad está, mira, me duele tanto tu indiferencia, te dice aquí, me duele tanto tu indiferencia. Eso es todo. Quizás puede ser que a lo mejor tú sabes que esta persona tiene a alguien o se fue con alguien o después de que terminaron se fue con alguien y ahora no quieres sino estar pendiente de ti porque se fue o lo o lo fuiste, digamos, y esa persona todavía tenía muchos sentimientos. Sea lo que haya sido, haya pasado lo que lo que haya pasado, esa persona todavía tiene sentimientos. Y aquí te dicen, no le busques, y es que yo sé que no lo va a hacer, cambia la táctica. No le busques, cambia táctica. Yo no estoy viendo por ahora que tú estés en plan de buscarle. Yo estoy viendo más bien que tú estás, como vuelvo y te digo, al principio estás en una sola tranquilidad plena. Tú estás clara o estás claro qué fue lo que pasó. Tú sencillamente sigues tu vida. A lo mejor más adelante voy a ver qué piensas tú definitivamente de todo esto, si realmente le vas a conceder una vuelta o no. No lo sé todavía. Vamos a ver aquí. Uy, no, mira, esta persona viene a luchar como sea por esa relación. Y de paso, al final del camino también estoy viendo que tú lo que deseas es que esa persona quizás regrese de nuevo, ¿sabes? Estás dolido o dolida porque quizás hay alguien en esa relación con esa persona. Eso es lo que pasa. Pero una vez que esta persona empiece a declararse en que quiere luchar por esta relación nuevamente, muy probablemente quizás tú le des una oportunidad. Porque la persona de que va a luchar, va a luchar, aquí está el caballero de espadas. El caballero de espadas es el caballero más veloz que hay en el, en el, en el tarot. Y yo diría de la, de la, del, de la, de la, de la, de la corte. Vamos a decir así, es la persona más violenta y rápida que hay para venir a donde tiene que venir. No hablo de violencia, violencia física, sino de rapidez. Vaya pues. Y mira, sí, aquí como que se cumplen algunos sueños. Creo que al final de todo, mi querido y adorado mensajerito, hubo este choque violento de, de pasiones y de, y de, y de acontecimientos. Esta persona quedó en shock con esa, con esa, quizás con ese corte que le pudiste haber dado, con esta terminación que le diste, con este hasta aquí. Muy probablemente, dependiendo de cómo tú hayas reaccionado, quizás esta persona, vuelvo y digo, quedó en shock y quedó apegada, quedó aferrada. Se dio cuenta de que en verdad estás hablando súper en serio. Y que se veía como que ya no más nunca te iba a ver. Esta persona le, le mortificaba, le preocupaba, le, le martirizaba el hecho de que más nunca te fuera a volver a ver. Haya hecho lo que haya hecho. Porque a veces la gente hace las cosas y después cree que siempre, siempre merece el perdón. Vamos a decirlo así. Pero viendo poco a poco las cosas que van pasando, me doy cuenta que al final, como que mira, está, estás como deseando que esta persona regrese. Al fin y al cabo, o la aceptas. No lo sé. Y esta persona viene a luchar, viene a demostrarte y a pedirte una nueva oportunidad. Vamos pues. Quiero saber aquí una carta más para ti y una carta más para esa persona. Y vamos a ver qué otra cosita nos dicen. Vamos a ver. Vamos, mi querido. Ah, sí. Tú quieres otra vez que eso se inicie. Claro que sí. Y aquí viene una decisión súper rápida, contundente, rápida. Esta persona no espera mucho. Esta persona necesita resolver. Esta persona necesita por lo menos que tú le des un mínimo de esperanza. Eso es lo que quieres. Que le des al menos una puertita. Que le abras un poquito la puerta, aunque sea el ojo mágico. Que le abras un poquito la puerta y que le des cierta esperanza a esta persona para poder empezar a actuar. Eso es lo que pasa. Así que tú sabías muy bien que esa persona volvería por la manera en que quedó y como se está enganchando. Y lo que sí te dicen es no le busques, cambia de táctica para que esta persona empiece a sentir que tiene que luchar si de verdad te quiere a luchar como debe ser. Y sí, aquí estoy viendo muy rápidamente una decisión como súper sin pensar. De repente cuando vengo a ver, está llegando. Así mismo es. Y sí, tú también quieres. Tú también lo quieres aquí. Estás viendo como que esperando ese barco a que llegue. Es todo. Así mismo es. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado mensajerito con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!